Chipre pide ayuda a Europa. Así se ha convertido en el quinto país de la zona euro en solicitar financiación de emergencia, al anunciar que estaba buscando un rescate para sus bancos y su presupuesto, horas después de que España lanzara su pedido formal para rescatar a su sector bancario. El país se une así a Grecia, Irlanda, Portugal y España en la búsqueda de fondos de rescate de la Unión Europea, lo que quiere decir que más de un cuarto de la zona euro de 17 países están en emergencia. Chipre necesita recaudar al menos 1.800 millones de euros, equivalente a cerca del 10% de su producción nacional, antes del 30 de junio, para satisfacer a los reguladores europeos en torno a la salud del Banco Popular de Chipre, cuya hoja de balance se vio afectada por la deuda de Grecia. Además, el país podría tener que pedir más dinero. El ministro de Finanzas dijo el lunes que solicitaría también financiación para cubrir sus necesidades fiscales. Con sus arcas vaciándose rápidamente, la isla sufrió un recorte de la deuda soberana a la categoría de bono basura. Ahora está sin posibilidades de recaudar nuevos fondos en los mercados de capitales y con sus rendimientos de deuda en el rango de los dos dígitos, por lo que su rescate era ya un secreto a voces. Después de Chipre, las miradas se dirigen hacia Italia. Los costos de financiación del país han subido también, por lo que podría ser el próximo. Gracias.